¿Qué tal amigos? Hoy nos metimos hasta la cocina del nuevo estadio de los Diablos Rojos de México en la ciudad. El enfrentamiento entre los diablos y los tigres, la guerra civil, un material que tenemos muy preparado para ustedes. Hay color y hay entrevistas con todo el ambiente que se vive dentro del estadio. También estamos, les recuerdo, en las redes sociales como Fragmentados Network para que nos puedan seguir y no se pierdan nada del material que tenemos para ustedes. Y como pueden ver, vamos a ver qué playerita nos llevamos el día de hoy de los Diablos. Muy bien, vemos que traes su ropa, ¿me lo puedo presumir? Sí, está autografiado por Rocco y también está autografiado por Roxy. Perfecto, muchas gracias. Van unas preguntas obligatorias para todo fanático de béisbol. ¿A qué se le llama la guerra civil? Al encuentro entre diablos y tigres. Y eso lo hace desde el Seguro Social. Ahora va otra pregunta. ¿En qué año se le denominó la guerra civil a este encuentro? ¿En qué año? Híjole, no me acuerdo. ¡Ay, lo agarraste en curva! Estás muy cerca, amigo. Te les voy a dar una pista. Fue entre 1950 y 1960. No sé si está entre 1958 o algo así. Menos. Menos, 1956. Un poquito menos. ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! Bueno, anteriormente se le nombraba guerra civil cuando se enfrentaba tigres capitalinos contra diablos rojos de México. Hoy en día se debería seguir llamando igual porque yo creo que la afición de tigres sigue siendo exactamente la misma, pero ya llaman guerras de guerras, ¿no? Pero esto sería la guerra civil. Sí, perfecto. Ah, el clásico, ¿no? Tigres contra diablos. Perfecto, muy bien. Ahora bien, ¿recuerdas el año en el que se denominó la guerra civil o el partido entre diablos y tigres? Ay, sí, no. Tú voy a dar una pista. Está entre 1950 a 1960. ¿1954? Cerca. 56. Cerca. 1955. Perfecto. Aquí estamos, Anilla. Aquí estamos. Diablos contra tigres. Un juego tradicional. Ahora sí que uno de los verdaderos clásicos de este país. Yo considero que después del Poli Universidad, este sería el segundo gran clásico de este país. ¿Y recuerda usted en qué año se originó o denominaron la guerra civil este partido? No, no lo recuerdo. Mentiría si te dijera un año. Entonces ahí sí me declaro neofi. ¿Qué es la guerra civil? ¡Ah, caray! No, no tengo idea. No, no tengo idea. El enfrentamiento de dos equipos que siempre han tenido rivalidad. Perfecto. Porque es un clásico, ¿no? Aquí en la Ciudad de México entre los diablos y los tigres. Se dan con todo, se dan con todo. ¿Recuerdas en qué año se le denominó la guerra civil a este encuentro? No, amigo. ¿Tú lo recuerdas? No, te estaré echando mentiras. Uno viene a beber. No, no se preocupen. Les voy a dar una pista. No se preocupen. Es entre el año 1950 y 1960. Yo creo que es en 1957. Un poquito menos. 1955. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Es este partido, ¿no? En el final del día es este partido. Es como el Chivas América del béisbol. Bueno, yo creo que es cuando se enfrenta a los equipos, ¿no? ¿Cuál es el partido de Tigres vs. Diablos? Sí, el partido de Tigres vs. Diablos. Pues sí, también el partido de Tigres vs. Diablos. Es el clásico de la liga mexicana de béisbol, que es Diablos vs. Tigres. Entonces, pues por eso guerra civil, porque eran de la misma ciudad. La guerra civil, según yo, por lo que mi papá, que es tigre, me platica, son esos juegos que se empezaron a dar, o sea, rivalidad que se empezó a dar desde el Parque del Seguro Social, en el que los dos equipos pertenecían a la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Recuerdan o saben en qué año inició la guerra civil o se fundó como guerra civil a este partido? No, no, no. Yo todavía no. Todavía no me hacía. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Ah, pues es el clásico entre Tigres y Diablos Rojos, porque estaban en el... Bueno, los dos estaban aquí en el DF. Me imagino que esta también se la ha de saber usted y a lo mejor también por ahí ustedes. ¿En qué año se le denominó la guerra civil a este enfrentamiento? En 1956 o por... Cerca, señor. Sí. Quítele uno. 55. Perfecto. Muy bien. Los juegos de Tigres y Diablos. Clásicos. Era lo que iba a decir, los clásicos. Hoy es guerra civil. Si tenías razón, ella sabe mucho. O una pregunta más, más difícil. ¿En qué año se le denominó guerra civil al partido entre Diablos y Tigres? Esa sí es toda suya. No me la sé. No puedo sabérmela. Una pista, no te preocupes. Una pista. Fue entre 1950 y 1960. En el 55. Esa sí es toda suya. Esa sí es toda suya. No me la sé. No puedo sabérmela. Una pista, no te preocupes. Una pista. Fue entre 1950 y 1960. En el 55. La guerra que ya tienen... Bueno, los partidos entre Tigres y Diablos. Desde que estaban en 1960 y tantos. En el Parque Delta del Sur Social. Ya eran algo así como los Juegos de Fútbol Azul, los Chivas, América Chivas, etc. Ya son un clásico de béisbol. Este... Diablos Rojos contra Tigres. Igual. Igual. Igual Diablos. Perfecto. ¿A qué se le llama la guerra civil? La guerra civil... No, pues paso. Al partido de los Diablos Rojos contra las Gatitas de los Tigres. Sí, cuando los dos radicaban en la Ciudad de México era guerra civil. Hoy es un clásico, ¿no? Ya guerra civil queda un poquito más atrás. Ya no son de la misma localidad. Se vale. ¿Recuerdan en qué año se originó o se denominó la guerra civil entre este encuentro Diablos y Tigres? 1955 cuando nacen los Tigres y se empiezan los clásicos. Ya los Tigres había en el Parque del Seguro Social. Amigos, pues eso fue todo por el día de hoy. Les quiero comentar que vamos a estar subiendo mucho más contenido acerca del rey de los deportes para que puedan visualizarlo en el canal. No se les olvide Fragmentados Network. Yo soy Javier Andrade. A nombre de mi compañero Mau Huerto les queremos agradecer y nos estamos viendo la próxima. ¡Gracias!